Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Todo lo que siempre has querido saber sobre la gestión indexada. En este webinar vamos a entrevistar a Pablo Bernal, que es el director del segmento patrimonial para América Latina de la gestora Vanguard. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes Clarisa, gracias por tenerme por aquí. Muchas gracias a ti. Bueno, antes de continuar, quiero comentaros que va a ser un webinar educativo, un webinar de educación financiera y en concreto se enmarca dentro de uno de los ciclos que manejamos dentro de nuestros webinars, que es el ciclo Aprende con las gestoras. En este ciclo entrevistamos a gestores estrella o bien a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales, como es el caso de hoy, para que nos ayuden a aclarar los principales conceptos relacionados con temas de educación financiera, como el caso de hoy, la gestión indexada, y también para que nos ayuden a conocer un poquito mejor el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. En el caso de hoy, Pablo Bernal es director del segmento patrimonial en América Latina de Vanguard y nos ayudará a conocer un poquito mejor Vanguard. Comentaros también que la presentación constará de una entrevista precisamente a Pablo y después de esta entrevista abriremos un turno de preguntas a los asistentes para que podáis formular todas las dudas que os surjan en torno a los temas que hemos ido tratando durante la entrevista o, en general, con respecto a la gestión indexada o incluso la inversión en términos generales, pues os podéis plantear en el chat. Si se os van ocurriendo, a medida que va teniendo lugar la entrevista, no pasa nada porque los vayáis dejando en el chat, que en todo caso nosotros los guardamos ahí y lo retomamos al final, en el turno de preguntas. Y bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Pablo Bernal, que viene en representación de la gestora Vanguard. Vanguard es una de las mayores gestoras de inversión del mundo, con ocho billones de euros en activos bajo gestión. Lo he dicho bien, ¿no, Pablo? Ocho billones de euros. Así es, en inglés sería trillions o trillones. Ya sabéis que a veces nos hacemos un poquito de lío con esos billions y esos trillions que los americanos nos entienden de una manera, nosotros nos entendemos de otra. Pero bueno, a la española, ahorita, ocho millones de millones de euros en activos bajo gestión. Es una de las principales gestoras a nivel mundial. Esta gestora la fundó John Vogel, que es uno de los grandes gurús de la inversión, en el año 1975. Y desde entonces la gestora se ha convertido en una de las principales referencias en el mundo financiero, sobre todo en el campo de la gestión indexada, que es el tema que nos ocupa hoy. Pablo, no sé si nos podrías añadir alguna cosa más sobre Vanguard para que los asistentes se hagan un poquito una idea de cómo sois. Claro, Clarisa. Justamente Vanguard es, de hecho, la segunda gestora más grande del mundo por activos, pero es la empresa de fondos mutuos más grande del mundo. Gestionamos, como ya decía, cerca de ocho billones de euros entre fondos mutuos y ETFs. Y si bien somos conocidos por las inversiones indexadas, o en algunos casos conocidas como pasivas también, pues también gestionamos una gran cantidad de recursos en estrategias activas. Somos creyentes de ambas y ya comentaremos probablemente más adelante sobre las diferencias entre ambas, pero quiero que quede claro que sí, que más allá de lo indexado también tenemos estrategias activas. Hay vida más allá de la gestión indexada, ¿verdad, Pablo? Exacto. Bueno, pues hoy nos vamos a hablar un poquito más en la gestión indexada porque es el tema del webinar, pero como bien dice Pablo, tened en cuenta que en Vanguard no solamente tienen productos relacionados con esa estrategia, sino que también tienen productos relacionados con la gestión activa, que ahora veremos un poco la diferencia entre una y otra, porque esa era la primera pregunta que te quería hacer, Pablo, precisamente. Recordarle a los asistentes qué es la gestión indexada versus gestión activa y qué pros y contras ofrece la gestión indexada. Mira, la gestión indexada es una estrategia de inversión que busca igualar los rendimientos o el desempeño de un índice de mercado en específico, como puede ser el S&P 500 de Estados Unidos o el IBEX 35 de España, como ejemplo, pero hay miles y miles de índices allá afuera. Los índices últimamente buscan reflejar el desempeño de un mercado específico, pero son, digamos, teoría. Son la forma en la que teóricamente vemos cómo se está desempeñando un mercado, agregando múltiples activos como acciones o bonos. El ETF o el fondo indexado es ya lo que implementa en una estrategia de inversión invertible, valga la redundancia, estos índices. Es la forma en que el inversionista puede acceder a ellos de manera ya práctica. Y sobre las ventajas, te diría que las principales son los menores costos. Las inversiones indexadas, los ETFs o los fondos indexados suelen tener menores costes. La transparencia, porque en todo momento sabemos en qué estamos invirtiendo y al replicar un índice, que estos son públicos, podemos conocer cómo se está desempeñando nuestra inversión y en qué estamos invirtiendo exactamente, en qué bonos, en qué acciones, en qué activos en general. Tienen flexibilidad, porque se pueden utilizar en distintas estrategias de inversión, tienen liquidez y lo más importante quizás, además del tema de los costes, diría que te proveen de diversificación instantánea. Al adquirir una inversión indexada, obtienes un gran número de activos. Por poner un ejemplo, tenemos un ETF nosotros, bueno este es americano, pero también tenemos una versión europea que invierte en más de 9.000 acciones. Al comprar un solo título de un ETF o de un fondo, estás teniendo exposición a 9.000 acciones de todo el mundo, lo cual sería muy difícil de hacer de otra manera. Bueno, un poco por resumir la explicación que nos has dado, Pablo, esa diferencia entre la gestión indexada y la gestión activa, pues la gestión indexada lo que hace es imitar el comportamiento del mercado que está representado en el índice. El índice es como la muestra representativa de lo que está haciendo el conjunto del mercado y la gestión indexada imita al índice, mientras que la gestión activa intenta hacerlo mejor, intenta superar lo que hace el conjunto del mercado. Y hay una imagen muy gráfica de vuestro fundador, de John Vogel, que a nosotros nos encanta y que solemos utilizar al hilo de esta cuestión cuando explicamos la diferencia entre gestión indexada y activa, que es la del pajar. Dice que cuando está descendiendo la gestión indexada, dice no busques la aguja en el pajar, cómprate el pajar. Bueno, pues un poco a lo que se refería a Vogel, es igual no siempre es la mejor idea andar buscando esa compañía que lo va a hacer mejor que el resto cuando te puedes comprar el resto, ¿no? Que no te las compras todas, evidentemente, te compras el índice, pero es que el índice es una muestra representativa del conjunto. Bueno, es una cosa para que os quedéis un poco con la idea de la aguja del pajar y el pajar. Lo habrías oído también, ¿verdad, Pablo? Sí, por supuesto, es muy difícil encontrar esas ganadoras y creo que en los mercados más recientes lo hemos visto con quizás 5 o 10 acciones representando el movimiento, la mayor parte del movimiento positivo del mercado. Si te perdiste alguna de esas, pues te perdiste también ese rendimiento positivo del mercado. Mientras que si tenías toda la muestra, pues te va a ir bien en esas y mal quizás en otras, pero estás obteniendo a un bajo costo, ojo, el rendimiento del mercado total de todo el pajar. Otra de las cuestiones que generan mucha confusión, Pablo, en algunos inversores es la diferencia entre fondo indexado y ETF. ¿Podrías explicar qué es cada uno y qué pros y contras tiene un tipo de producto frente a otro tipo de producto? Claro, en esencia son lo mismo. Al final están dándote exposición a un índice. La gran diferencia es el vehículo mediante el cual accedes. Un ETF, como lo sugieren sus siglas, Exchange Traded o fondo cotizado, está listado en el mercado como si fuera una acción, está listado en las bolsas de valores de todo el mundo. Y esto hace que tú, cualquier inversionista, de hecho, con acceso a la bolsa o a los mercados, pueda acceder a ellos, pueda comprarlo y venderlo. Y estos se negocian durante el día. Una de las ventajas de esto es que tú tienes liquidez inmediata y sabes a qué precio estás vendiendo exactamente. En un fondo indexado, solo puedes vender al cierre del día. Y ese es el precio al que te toca. Tú pones tu orden y al final del día se ejecuta al precio de cierre del día. Por otro lado, al estar listados en bolsa, también permiten los ETFs que todos los inversionistas tengan las mismas condiciones. Es decir, un inversionista pequeño, de minorista, que está adquiriendo unos cuantos títulos de un ETF, va a comprar exactamente el mismo ETF que un inversionista institucional muy grande. En un fondo, por ejemplo, puede haber distintas series que cobren distinto, que tengan distintas condiciones para cada tipo de inversionista, para montos mayores o menores. Y bueno, es algo que puede llegar a jugar en contra, en particular para los inversionistas minoristas. Pero también hablando de costos, los ETFs pueden tener otro tipo de costos asociados, más allá de las tasas o las comisiones de gestión. Y estas son las comisiones de corretaje. Que pudiera cobrar el broker a la hora de accesar a ellos. Y bueno, fuera de eso, de nuevo, es una cuestión de preferencia de qué tanta liquidez quieres tener, de qué tan sencillo o no para ti representa acceder al mercado bursátil, versus comprar un fondo vía una de las distribuidoras de fondos que existen. Hay otra característica, otra diferencia, en este caso, una ventaja a favor de los fondos, que os la comento, porque Pablo, al final, es especialista en el mercado latinoamericano, y de lo que yo os voy a hablar de fiscalidad, que es una cosa ya, que es diferente en cada país. Entonces, en el caso español, los fondos indexados, y en general los fondos de inversión, tienen una ventaja importante con respecto a los ETFs. Y es que tú puedes traspasar el dinero de un fondo a otro sin tener que tributar por el camino. Así, te ha ido muy bien en un fondo y has generado plusvalías, pero luego quieres llevarte ese dinero a otro fondo distinto, que a lo mejor tiene una estrategia diferente o lo que sea, que te interesa más, por la razón que sea, no tienes que pagar impuestos a Hacienda por esas plusvalías que has generado en el primer fondo, sino que directamente pasas el dinero de un fondo a otro. De hecho, puedes pasarlo de un fondo al siguiente, al siguiente, todas las veces que quieras, y hasta que no reembolses de forma definitiva, hasta que no saques el dinero y ese dinero toque tu cuenta corriente, tú no vas a tener que tributar por las plusvalías. En cambio, con los ETFs no es así. Con los ETFs, si tú quieres sacar tu dinero de un ETF para meterlo en otro ETF distinto, necesariamente tienes que vender y si has generado plusvalías, tributar por ellas. Entonces, bueno, esto es una ventaja que tienen los fondos indexados frente a los ETFs. En el caso español, que insisto, como es un tema fiscal, pues cada país tiene su propia fiscalidad. Pero, si bien esto es una ventaja por los fondos indexados, tal y como comentaba Pablo, los ETFs tienen otra que es muy relevante, que es que cotizan a tiempo real en bolsa, o sea, tienen muchísima, una liquidez muy alta, que la de los fondos indexados no es pequeña, porque es liquidez diaria. Pero claro, es que los ETFs cotizan, eso ya sí es la mayor, ¿no?, liquidez que pueden proporcionar. Mucho más versatilidad proveen los ETFs. Pero bueno, no es que uno sea mejor que otro, son distintos y dependerá de las necesidades de cada inversionista. Como mencionas, el tema tributario es muy importante y en España, con el traspaso, pues es posible diferir de estos impuestos. Porque México no es así, ¿no, Pablo? Por curiosidad. Funciona un poco al revés. Ah. Comprar ETFs tienen una tasa menor de impuestos que un fondo, entonces, los inversionistas suelen preferir más bien los ETFs. Fíjate. Bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer es ya más con respecto a la gama, ¿no?, de fondos indexados, que es amplísima, de hecho, es cada vez más amplia. ¿Podrías comentarnos un poco por encima en qué tipos de activo y en qué mercados se puede invertir a través de fondos indexados? Por supuesto, Clarisa, creo que además me gustaría usar la palabra fondos indexados para referirme también a ETFs. Sí, cuando hablo de fondos indexados me refiero a productos indexados para no decir fondos indexados y ETFs, porque como hemos visto la diferencia que hay entre uno y otro es la liquidez, que sea diaria o tiempo real o la fiscalidad, pero en verdad al final estamos hablando de productos vinculados a un índice y ya está, ¿no? Pues por resumirlo hablamos de fondos indexados pero que tengáis en cuenta también que existe el formato ETF para los que lo prefiráis. Pues sí, pero bueno, como bien mencionas la oferta es cada vez más extensa, ya hay más de 10 billones de euros bajo gestión en ETF solamente, más lo que hay en fondos indexados empiezan a ser ya muy, muy relevantes. Hoy encuentras una amplia gama de opciones desde lo más tradicional como la renta fija donde ya encuentras todo tipo de distinciones con duraciones con duraciones distintas o plazos distintos calidades crediticias distintas sea bonos corporativos de grado de inversión high yield lo que se conoce como high yield o bonos gubernamentales monedas ¿no? bonos emitidos en euros bonos emitidos en dólares en yenes en pesos mexicanos incluso. Y bueno, por otro lado en la renta variable pues vemos desde los índices más amplios como el que ya comentaba al comienzo que invierten todas las acciones del mundo prácticamente hasta estrategias más específicas con empresas de distintos estilos tamaños sectores y bueno también fondos incluso más específicos o de nicho las inversiones temáticas que están ahora un poco de moda tienen podríamos hablar mucho de ellas pero bueno tienen algunos méritos algunos defectos pero bueno pueden ser inversiones temáticas como biotecnología o ciberseguridad este tipo de cosas y bueno igual existen ETFs o fondos indexados que invierten en otro tipo de activos como commodities materias primas o inversiones en bienes raíces con en inglés los REITs no recuerdo cómo se llaman en España estos vehículos Bueno tenemos efectivamente los REITs no son desconocidos para el inversor español pues hay muchos inversores que invierten en fondos de REITs y luego en el caso concreto de España tenemos un un vehículo que es prácticamente idéntico al REIT solo que sujeto a la normativa española que es la SOCIMI y es lo mismo solo que con alguna que otra diferencia pero ya sujeto a a la pues eso a la normativa española pero bueno que los inversores españoles pueden invertir en SOCIMIs que cotizan en España o pueden invertir en REITs que cotizan en bolsas extranjeras o en fondos de REITs pero vamos si les llamamos REITs también excelente pues pues eso es la gama es muy amplia y con las opciones que hay en estrategias indexadas hoy en día puedes construir un portafolio sumamente diversificado y que refleje tus expectativas de mercado que refleje tus necesidades para cumplir con tus objetivos te diría que Vanguard y me gustaría esto aclararlo se caracteriza sobre todo por ser un proveedor de exposiciones más core que van al núcleo de un portafolio son estrategias más diversificadas más amplias digo también tenemos algunas más específicas algunos ETFs y fondos pero en general nos gusta abarcar la mayor parte del mercado y no tanto algo muy muy específico como las inversiones temáticas que ya comentaba bueno veo que algunos de los asistentes ya nos están dejando preguntas en el chat no os preocupéis que cuando termine la entrevista terminemos la entrevista con Pablo abrimos ese turno de preguntas e iremos retomando todas estas cuestiones que nos vais dejando en el chat aquí las tenemos guardadas y al final las leeremos en voz alta y Pablo nos la resolverá y continuando con la entrevista Pablo claro mucha gente se pregunta cómo se hace un fondo indexado ¿no? cómo hace para reproducir la rentabilidad de un índice porque aquí existen como dos grandes métodos ¿no? que es la réplica física y la réplica sintética ¿nos podrías explicar un poco en qué consiste cada uno de esos métodos y si son igualmente seguros? por supuesto Clarisa son exactamente dos formas de replicar un índice y te diría que dentro de la réplica física incluso hay varias formas también ahora podemos entrar en ellas pero entre la réplica física y la sintética la diferencia es que en la física el fondo o el ETF es dueño de los activos subyacentes del índice vamos a poner el ejemplo más sencillo que es el estándar Ampulse 500 tiene las 500 acciones en la proporción adecuada que forman parte del índice y las tiene en directo una réplica sintética es aquella que utiliza derivados utiliza algún contrato derivado un swap un forward para tener exposición a cierto índice ¿qué pasa? la ventaja de una digamos réplica sintética es que te da acceso a otros activos que quizás de manera física no podrías tener acceso un buen ejemplo son las materias primas o los commodities tú no podrías sería muy difícil y muy práctico muy caro comprar barriles de petróleo ¿correcto? de manera física pero sí podrías comprar futuros de petróleo entonces pero bueno esto conlleva también ciertos riesgos que son menores quizás pero pueden suceder y son el riesgo contraparte al final estás entrando en un contrato derivado que conlleva cierto riesgo la tendencia ha sido más hacia la réplica física los en particular en Europa en Estados Unidos todos los ETFs son de réplica física excepto algunos de commodities en Europa sí hay más sintéticos pero cada vez vemos menos en Vanguard tenemos solamente ETFs de réplica física vale la pena comentarlo porque creemos que son más puros que realmente le dan al inversionista lo que está buscando que es ser dueño de los activos subyacentes y bueno hablábamos antes de bueno pues de las diferentes exposiciones que permiten los productos indexados y ahora mismo una de las tendencias más en boga es la del Smart Beta podríamos explicarnos qué es eso del Smart Beta y ponernos algún ejemplo para que lo podamos entender por supuesto el Smart Beta es un término que ha surgido quizás en los últimos 5 o 10 años y es otra forma de indexar un portafolio al final de cuentas sigue siendo gestión pasiva porque está replicando un índice pero podría considerarse una especie de híbrido entre la gestión activa y pasiva ¿por qué? porque las reglas que se utilizan para construir estos índices son distintas a las tradicionales típicamente un índice se construye de acuerdo a la capitalización de mercado de las acciones o bonos subyacentes del tamaño últimamente del mercado cuánto pesa la acción de Apple dentro de todo el mercado americano cuánto vale respecto al valor total del mercado en el Smart Beta se utilizan otro tipo de factores otro tipo de reglas para definir cómo se va a componer el índice y estas pueden ser pueden ser factores como valor o evaluación de una de las empresas qué tanto crecimiento está teniendo una empresa qué tanta volatilidad si es de alta o de baja volatilidad qué tantos dividendos tiene una empresa o simplemente métricas de momentum que también se ha estado desempeñando en el pasado utilizándolo como una métrica para tratar de predecir el desempeño futuro al final del día tienen la ventaja de seguir siendo una gestión pasiva suelen tener costos más bajos que la gestión activa pero no tan bajos como los fondos indexados tradicionales y bueno últimamente el objetivo es tener un mejor rendimiento ajustado por riesgo que vamos que un ETF tradicional como ya decía indexado creo que una de las más populares estrategias de Smart Beta ha sido la de dividendos tanto de altos dividendos como de dividendos crecientes me parece que es una buena forma de invertir para tener diversificación para poder comprar empresas que generen mucho flujo que estén pagando flujo al inversionista ese es un ejemplo que me gustaría traer a la mesa bueno y además son muy populares en España los inversores españoles muchos inversores al menos les gustan mucho las compañías que reparten dividendos muy elevados otra de las precisamente sobre este tema que quería preguntar porque todas las dudas más frecuentes entre los inversores es que ocurre con el pago de los dividendos en los fondos indexados eso nos lo preguntan muchísimo Pablo dicen bueno vale yo estoy invirtiendo en un fondo indexado pongamos en un fondo de Vanguard y claro ese fondo pues tiene compañías dentro la cartera de ese fondo está integrada por compañías pues por las 500 compañías que de lesampi 500 o lo que sea que ocurre cuando esas compañías pagan dividendo que es lo que hace el gestor con ese dividendo cuando lo hace como sabe el inversor que lo está haciendo se reinvierte en el propio fondo o depende de si el índice que replican tiene en cuenta este elemento o sea que es lo que sucede ahí es una excelente pregunta y te diría que el esquema USITS que son estas reglas de fondos europeos que existen para pues dar uniformidad a lo largo de la Unión Europea a los fondos y ETFs permite que haya dos tipos de series tanto en los fondos como en los ETFs indexados y estos son de distribución y de acumulación los de distribución como su nombre sugiere distribuyen todos los dividendos o todos los ingresos que reciban de los activos subyacentes porque no solo puede ser el caso de acciones que pagan dividendos también lo hay en el caso de los bonos todos los intereses o pagos de cupón que recibe el fondo pues también los distribuiría en este caso estos pues son son cómodos para aquellos que les gusta recibir una renta digamos y estar viendo ahí un flujo en efectivo hacia su cuenta pero por el otro lado hay series de estos mismos fondos que permiten a los gestores acumular o reinvertir estos dividendos e intereses que reciben volver a comprar los activos subyacentes y esto hace que el inversionista no reciba este flujo sino que pues el valor digamos de su inversión crezca al reinvertir al reinvertir estos dividendos e intereses y creo que estos son ideales para inversionistas con un horizonte más de largo plazo que no requieren de un flujo constante para pues para lo que sea para vivir o para para gastar y y te permiten aprovecharte del interés compuesto de este concepto de de ganar rendimientos sobre los rendimientos y que en el largo plazo genera retornos más exponenciales creo que ambos tienen méritos dependerá de cada inversionista de nuevo cuáles sean sus prioridades si busca flujo o si busca más bien y seguir acumulando riqueza en el largo plazo y bueno decir que Vanguard tiene en sus fondos y ETFs indizados tiene de las versiones distributivas y acumulativas bueno simplemente aclarar aquí porque nos lo preguntan también muchas veces que si estamos hablando de fondos de acumulación de la modalidad porque aquí lo que hablamos es de que cada fondo tiene dos modalidades son fondos distintos pero en realidad es el mismo fondo con sus mismas comisiones la misma estrategia el mismo mercado la misma práctica de inversión pero que tienes como dos modalidades a elegir como si te compras un jersey y lo tienes en dos colores entonces la modalidad de acumulación una de las cosas que más nos preguntan es bueno pero ¿cuándo reinvierte el gestor el dividendo en los propios activos del fondo? pues en cuanto lo recibe lo digo porque a veces me preguntan Pablo pero ¿lo acumulan y trimestralmente invierten? ¿se va a notar luego en el valor liquidativo pues una alteración ¿no? porque de repente ha invertido el gestor los dividendos acumulados no o sea el gestor a medida que va recibiendo los dividendos de las compañías que integran su cartera pues lo reinvierte pues lo reinvierte al día siguiente o el mismo día pero que no no hay una acumulación de ese dividendo y periódicamente lo reinvierte sino que es una cosa que se va produciendo sobre la marcha o sea que en ese sentido no es como cuando tú inviertes en en bolsa y la compañía paga dividendo y los días previos a que pague dividendo la cotización descuenta ese pago del dividendo y entonces hay una fluctuación en la cotización y demás no aquí es aquí es distinto primero porque los fondos están integrados por muchas compañías con lo cual unas pagan dividendo otras no unas las pagan en unas fechas otras en otras y luego el gestor reinvierte ese dividendo pero claro reinvierte ese dividendo comprando más acciones que a su vez cotizan también con sus propias fluctuaciones con lo cual en ese sentido que sepáis desde un punto de vista filosófico o sea conceptual que si tú inviertes a través de la modalidad de acumulación tu fondo va a crecer más porque todos esos dividendos van a seguir trabajando para ti van a reinvertirse y acrecentar el patrimonio del fondo con lo cual cada vez crece más el patrimonio de ese fondo y cada vez te va a generar más plusvalías pero que no va a haber un día de un día para otro que notes esa diferencia en el valor liquidativo porque va a ser prácticamente inapreciable es una cosa más como dice el nombre de la modalidad es más acumulativa luego aclararos también otra vez por dar el matiz fiscal que la mayor parte de los fondos que se comercializan en España son de la modalidad de acumulación e incluso hay muchos fondos que solo ofrecen la modalidad de acumulación no permiten invertir a través de la modalidad de reparto y distribución ¿y por qué es así? pues porque la modalidad de acumulación tiene una desventaja desde el punto de vista fiscal o sea, perdón la modalidad de reparto y distribución tiene una desventaja y es que como reparten los dividendos no lo reinvierten en el propio fondo sino que se lo reparten a los accionistas a los partícipes perdón pues los partícipes tienen que tributar por ello o sea, todo lo que tu cuenta corriente como os decía antes paga impuestos entonces, si el fondo te está repartiendo los dividendos de las compañías que integran la cartera o si es un fondo de renta fija los cupones de los bonos o lo que sea el momento que tú como inversor lo recibes tienes que tributar en cambio si es un fondo de la modalidad de acumulación como esos dividendos se reinvierten dentro del propio fondo no llegan a tocar tu cuenta corriente porque antes de que la toquen ya están reinvertidos en el propio fondo tú no tributas por ellos entonces, esos impuestos que no pagas o que difieres en todo caso el hecho el hecho de que no lo estés pagando hoy sino que ya tributas por ellos en el momento que reembolses el día de mañana hace que sea más eficiente desde un punto de vista fiscal optar por la modalidad de acumulación y tanto es así que al final como os digo la mayoría de los fondos optan por la modalidad de acumulación porque son mucho más eficientes en este sentido os digo que en América Latina sucede exactamente lo mismo mira lo que estamos aprendiendo Pablo al final vamos a ser expertos en fiscalidad de América Latina de España vamos a salir de este webinar ya siendo unos super expertos ¿qué criterios consideras que habría que tener en cuenta a la hora de invertir en un fondo en un fondo indexado? porque hay gente que se siente muy atraída por la gestión pasiva y dice bueno pues sí me gustaría votar por un fondo indexado por un ETF ¿qué criterios crees tú que son los que debería valorar? desde el índice que queremos replicar a las comisiones la liquidez cuéntanos un poco mira lo primero que hay que considerar es el objetivo en qué se quiere invertir vamos a poner un ejemplo quiero invertir en acciones europeas pero solamente de la Unión Europea bueno pues hay que buscar qué ETFs replican índices con estas características por decirlo por poner un ejemplo eso es lo primero qué se busca qué exposición se busca seguir pero bueno ya que sabemos qué estamos buscando otro ejemplo podría ser empresas de altos dividendos como ya mencioné pero bueno una vez que sabemos qué estamos buscando y en qué queremos invertir creo que lo primero y más importante es fijarnos en los costes qué comisiones hay asociadas al fondo sobre todo la comisión de administración del gestor de vanguard en este caso porque todo lo demás constante a un mayor costo un menor rendimiento y es eso es lo único que se conoce a priori pues el rendimiento futuro no lo conocemos es incierto lo que sí conocemos es cuánto vamos a pagar por la gestión del fondo entonces es sumamente importante más allá de eso creo que también hay que fijarse en qué tan líquido y sobre todo en el tratamiento de un ETF qué tan líquido este esté qué tanto se cotiza en el mercado para poder entrar y salir la diversificación de nuevo cuántas acciones cuántos bonos está invirtiendo el producto y qué tan concentrado está en los principales subyacentes el método de replicación que ya hablamos y es físico sintético quizás no cambia demasiado pero sí tener una preferencia por la réplica física y bueno últimamente que coincida con tus objetivos y tu horizonte temporal si estás buscando algo para corto plazo pues no sería la mejor idea comprar acciones de mercados emergentes mientras que sí podría ser comprar bonos gubernamentales de corto plazo por ejemplo y bueno ya que hemos dado un poquito las pautas de bueno cómo funcionan los fondos indexados que criterios hay que tener en cuenta antes de invertir ahora hablemos un poco de vosotros Pablo ¿cuáles son los fondos superventas de Vanguard los que más éxito tienen y por qué crees que tienen tanto tirón entre los inversores? Bueno pues tenemos una amplia gama de fondos indexados tampoco tenemos demasiados quiero dejar esto claro Vanguard es creyente de nuevo en tampoco tener tantas opciones tantos sabores o colores de jersey como ya decías porque el inversionista tampoco requiere de tanta opcionalidad para poder construir un portafolio bien diversificado bien construido para el largo plazo pero bueno habiendo dicho esto te diría que hemos visto muchos flujos hacia nuestro ETF que invierte en todo el mundo este ETF el FTSE All World es el índice que ya les comentaba que invierte pues en todas las acciones del mundo sumamente diversificado es una excelente manera de manera muy sencilla invertir en acciones y no tener ningún sesgo a un país o a un sector otra estrategia importante que hemos visto sobre todo este año con flujos buenos es altos dividendos que ya comentaba tenemos un ETF y también un fondo que invierte en empresas de altos dividendos de todo el mundo para aquellos que les gusta recibir o no porque también hay la versión acumulativa pero que quieren invertir en este tipo de acciones algo más serían los fondos con un tinte ASG o ESG en inglés que son aquellos que tienen consideraciones ambientales sociales y gubernamentales en la construcción del índice nosotros solemos tener fondos ETFs indexados ASG excluyentes es decir que no invierten o que dejan de invertir en cierto tipo de empresas como de energías fósiles como de armamento como de tabaco o de vicios etcétera y bueno del lado de renta fija hemos visto mucho interés en en bonos de corto plazo por como está la curva hoy de rendimientos de intereses pues los inversionistas buscan bonos de corto y mediano plazo que tengan menor duración pero que tengan una tasa de interés alta y luego unos a mí ETFs en particular que me gustan mucho que tenemos son más nuevos son les llamamos Life Strategy y estos son ETFs que por sí mismos ya están diversificados son un portafolio en sí puedes tú comprar un ETF que invierta un cierto porcentaje en renta fija y cierto porcentaje en renta variable están pensados en inversionistas europeos en euros y vamos hay desde el más conservador hasta el más agresivo desde 20% en acciones hasta 80% creo que estos ETFs permiten a un inversionista menos experimentado comprar una sola posición y olvidarse de la gestión ya son portafolios en sí y por último me gustaría también resaltar y vi que hay una pregunta también de la audiencia sobre nuestros fondos activos hemos hablado sí de las inversiones indexadas pero también tenemos algunos fondos activos en particular de renta fija de crédito global y de mercados emergentes de bonos de mercados emergentes estos dos han tenido un muy buen desempeño son de los primeros en cuanto a sus comparables y además tienen una comisión de administración muy baja también incluso competitiva con las inversiones indexadas bueno pues ahí tenéis un poco una muestra de los los buques insignia los fondos superventas de Vanguard y hablando un poco en conjunto ya no solamente de Vanguard sino de lo que es el conjunto del sector lo que está claro es que la gestión pasiva o la gestión indexada ha crecido a pasos agigantados en los últimos años ha crecido muchísimo ¿a qué crees que se debe este boom Pablo? Sí sin duda desde los últimos 20 años en particular después de la crisis financiera del 2008 2009 fue que explotaron en popularidad creo que hay muchos factores uno es la transparencia que el inversionista sabe que está comprando y no difícilmente se va a llevar a una sorpresa pero otro también son los costos sabemos ya lo mencionaba a mayores costos todo lo demás constante menor rendimientos y los inversionistas activos o las estrategias activas han tenido les ha costado mucho trabajo superar sus índices después de costes quizás antes de costes lo puedan hacer relativamente bien pero una vez que descontamos las mayores comisiones que cobran este tipo de gestores pues quedan por debajo de los índices y nada la simplicidad es muy fácil comprar un fondo o un ETF indizado y de nuevo hay transparencia sabemos que estamos comprando exactamente de nuevo la competencia en la gestión activa ha incrementado radicalmente cada vez hay más inversionistas profesionales de ahí que sea cada vez más difícil ganarle porque las inversiones son un un juego suma cero es decir por cada persona o por cada inversionista que gana hay uno que pierde de ahí que pues cada vez sea más difícil posicionarse del lado de los ganadores y nada pues pagando comisiones tan bajas y obteniendo el promedio del mercado muchas veces estás mejor que pagando más comisiones por un fondo que trata de ganarle al mercado no sé yo no sé si lo de la inversión es un juego de suma cero ahí ya tengo bien mis dudas porque al final quieras que no las compañías crecen y a lo mejor ese crecimiento que sigue produciéndose puede dar como para que todos ganen sin necesidad de que unos bueno no sé ya nos meteríamos ahí tienes toda la razón pero es ese benchmark que tú pones es el rendimiento del mercado es decir el mercado el promedio que es el índice va a tener un rendimiento porque crecen las empresas tienen mayores utilidades eso está hecho pero en la distribución de inversores o fondos vamos a decir fondos activos el mismo número de dólares o de euros va a ganarle al mercado que el mismo número le va a perder contra el mercado no sé si me expliqué bien pero no hay no puede ser que más inversionistas le ganen al mercado que los que le pierden o que quedan por debajo hay una cosa clara y es que por cada persona que compra hay una persona que vende y eso también hay que tenerlo claro o sea que muchas veces ya no hablando de fondos indexados o de bolsa sino de otro tipo de activos parece como que hay que comprar hay que comprar porque está subiendo mucho y lo está haciendo muy bien y bueno pues si estás comprando es porque alguien está vendiendo o sea por tu decisión de compra hay una decisión de venta y eso también nos tiene que hacer un poco pensar pues por qué estamos invirtiendo por qué estamos entrando cuáles son nuestras perspectivas y qué razones nos llevan a meternos dentro de un mercado determinado sea el que sea y bueno hablábamos pues de las razones que han impulsado el boom de la gestión pasiva pero como comentabas al principio y bueno como has estado comentando a lo largo de la presentación Pablo primero Vanguard no solo tiene productos de gestión activa y pasiva pero es que tampoco es que tengan que ser excluyentes la gestión activa y la gestión pasiva porque a veces como nos encontramos con defensores muy férreos de una cosa y de la otra pues parece como que tienes que elegir bando y en realidad no es así de hecho en una misma cartera pueden convivir ambos tipos de producto perfectamente con estrategias como la Core Satellite por ejemplo ¿podrías explicarnos un poco ese tipo de estrategias en qué consisten? darnos algunos ejemplos pues la que te digo yo la Core Satellite o las que tú conozcas que nos permitan combinar productos de gestión pasiva y de gestión activa de forma eficiente claro sí como mencionas no están peleadas una con la otra pero no es que haya que elegir un mando de hecho yo te diría que los inversionistas utilizan productos de inversión pasivos o indexados para construir carteras activas un inversionista puede utilizar un ETF indexado para expresar un punto de vista sobre cierto mercado y decir quiero sobreponderar mi exposición al mercado americano por decir algo mediante una inversión indexada entonces coexisten se utilizan las inversiones indexadas para construir portafolios activos y también hay portafolios que tienen dentro fondos indexados y fondos activos respecto a tu pregunta de la estrategia Core Satellite lo que busca esta estrategia es al centro del portafolio el núcleo del portafolio invertir en este tipo de inversiones indexadas muy diversificadas como la que hablaba el FTSE All World que invierten acciones de todo el mundo como una especie de núcleo que proporciona estabilidad y diversificación a bajo costo del portafolio y utilizar inversiones activas quizás más de nicho más específicas para tratar de darle un rendimiento adicional al portafolio entonces tú puedes elegir un gestor que te parezca muy bueno y poner una ponderación menor en el portafolio pero tener en tu núcleo una inversión indexada que te provea esta estabilidad de largo plazo y que no te vaya a generar sorpresas demasiado agresivas y ahora cambiando un poco de tercio por tratar un concepto que está relacionado también con algunos de vuestros productos y que ha suscitado muchas dudas entre los inversores españoles al menos hace unos años declarasteis algunas de las clases retail vamos a recordar un poquito las diferentes clases que tiene un fondo en función del tipo de inversor al que se dirigen pues los fondos suelen tener una clase retail una clase minorista que es la que va dirigida al inversor particular y luego una clase institucional que es la que va dirigida a clientes institucionales o con un patrimonio mayor incluso pueden tener varias clases banca privada institucional etcétera las clases que van dirigidas al retail suelen tener comisiones un poco más altas pero mínimos de inversión más bajos y las clases institucionales pues suelen ser al revés o sea suelen ser con mínimos mucho más elevados pero comisiones más bajas este es normalmente el marco teórico pero hay muchas excepciones y mucha casuística pero para que os hagáis una idea pues no tenéis más o menos claro el concepto de las clases entonces hace unos años Vanguard declaró algunas de las clases retail de sus fondos en soft close algunos de los inversores que tengamos aquí entre los asistentes igual ya saben de lo que les estoy hablando ¿podrías comentarnos Pablo en qué consiste esto de un soft close y qué implicaciones tiene para el inversor? Claro el soft close se refiere a que un fondo limita la entrada de nuevos inversores puede suceder por distintos motivos típicamente sucede porque por un tema de capacidad donde ya no hay el fondo se volvió tan grande que afectaría al resto de los inversionistas permitir la entrada de más inversionistas quizás sea porque invierte en un mercado que ya no tiene tanta liquidez en el caso de Vanguard específico que mencionas lo que pasó en 2019 fue que fusionamos la serie de inversionista con la serie institucional últimamente le dimos al inversionista retail le dimos acceso a la serie institucional y bajamos sus costes fue algo que se hizo para ayudar a los inversionistas pero quedó esta serie digamos vamos a decirle huérfana y tuvimos hicimos un soft close no quisimos obligar a los inversionistas de esa serie a migrar a la otra porque podía desencadenar un evento fiscal un evento tributario como ya decías lo que hicimos fue mantener esa serie pero ya no permitir a nuevos inversionistas entrar a esta sino a la nueva serie que tiene además los mejores costes es decir no hay ninguna afectación al inversionista final si tú estás en la serie que está cerrada ya con soft close puedes vender puedes salirte de ahí y pasarte a la otra en el caso de España por el traspaso no habría ninguna implicación tributaria o simplemente te puedes quedar ahí es el mismo fondo exactamente lo mismo el mismo coste y si tienes nuevos recursos pues entrar a la serie que está abierta simplemente no es algo que preocuparse es un tema administrativo que se hizo simplemente para reducir los costes finales al inversionista y se decidió mantener la serie para no generarle una contingencia tributaria al inversionista es eso muy bien y ya para terminar y esta ya sería la última pregunta de la entrevista y después abrimos el turno de preguntas a los asistentes lo digo por si queréis ya ir empezando a dejarnos vuestras dudas en el chat la última pregunta que te quería hacer Pablo es ¿qué consejos le darías a un inversor particular que se iniciese en la inversión en fondos indexados? Te diría que lo más importante es tener claro cuál es tu objetivo definir este plazo de inversión perfilar tu riesgo saber qué tan adverso a riesgo no eres ya que tienes esto pues puedes construir una asignación de activos adecuada para ti que tenga este plazo de inversiones que pueda cumplir con estos objetivos de rendimiento que puedas llegar a tener y bueno después de eso ya hablamos de muchas consideraciones de cómo elegir una estrategia indexada pero bueno la diversificación es muy importante tener un poco de todo en el portafolio acciones rata fija de distintas geografías no sólo de España por supuesto porque un inversionista español ya tiene mucho riesgo inherente en España entonces invertir globalmente es importantísimo fijarse en las comisiones de nuevo lo reitero es algo crucial para el éxito de un inversionista y después de eso mantener el rumbo que es lo que decía nuestro fundador Jack Bobo en uno de sus libros se llama así mantener el rumbo porque habrá momentos de estrés en los mercados habrá habrá momentos en los que tengamos ganas de vender todo porque creemos que el mundo se va a acabar pero hemos visto una y otra vez que esto no sucede que la volatilidad más bien es una oportunidad para ajustar el portafolio y volver a comprar estos activos riesgosos entonces eso ya que se construye un portafolio con los productos de inversión más adecuados mantener el rumbo y estar ahí en las buenas y en las malas Muy bien Bueno pues entonces haremos ya el turno de preguntas que nos han ido dejando ya muchos de los asistentes Bueno por ejemplo una persona plantea que tiene fondos de Vanguard referenciados a Alessant 500 o sea a sí a los 500 compañías más más grandes más líquidas de la bolsa americana y lo tiene en euros y alguno en dólares ¿no? ¿Quieres saber cómo influye el tipo de cambio de la divisa cuando inviertes en un indexado en euros o en un indexado en dólares? Al final de cuentas es lo mismo se trata de en qué moneda está registrado en qué moneda está cotizando pero tu exposición es al subyacente en este caso a las acciones del S&P 500 y digamos si el dólar se aprecia contra el euro tú ganarías aunque tu tu inversión esté expresada en euros es un tema más bien mental de en qué o contable de en qué moneda está en mi estado de cuenta expresado el fondo no 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 hay mayor diferencia en ese sentido ahora si vale la pena mencionar que hay ETFs y fondos indexados que tienen cobertura de moneda que eso ya es distinto es decir sobre todo pasa en el caso de Vanguard en los ETFs de renta fija puedes tener por ejemplo bonos gubernamentales de Estados Unidos pero con cobertura a euros ahí si estarías eliminando digamos la volatilidad o la variación que hay entre el euro y el dólar y tú tendrías exposición al euro directamente pero en este caso que mencionan sobre el S&P 500 es nada más un tema de registro contable si el ETF está registrado en euros en el estado de cuenta y así te parece o en dólares el retorno debería ser el mismo últimamente como pista si os interesa invertir en fondos con esa cobertura de divisa de la que habla Pablo que es la única manera como explica él de eludir el efecto tipo de cambio en nuestra inversión la única manera es hacerlo a través de la modalidad de fondo con cobertura de divisa y para daros una pista normalmente estos fondos no siempre pero muchas veces lo tienen en el nombre y la palabra hedge que en inglés es cobertura entonces o tienen la H de hedge o tienen directamente la palabra hedge si veis esa palabra es que normalmente porque esta es la modalidad pues eso con cobertura de divisa preguntan también por los fondos de activos de gestión activa de Vanguard si están accesibles para el inversor español bueno si deberían estar cuando hablamos de fondos depende mucho de cada distribuidora en este caso My Investor si tiene o no contrato con la gestora pero me parece que en este caso si es así es y ustedes pueden comprar tanto los fondos indexados como los fondos activos ya mencionaba hace unas preguntas que tenemos en particular dos de renta fija de crédito global y de bonos emergentes de todos modos a este respecto quiero comentaros una cosa y es que aquellos fondos que no encontréis en My Investor tenemos 1700 fondos de inversión en nuestra plataforma si hay alguna modalidad algún tipo de fondo de alguna gestora que no encontráis nos la podéis pedir y nosotros haremos todo lo posible por incorporarla o sea que si hay algún fondo de Vanguard de la modalidad que sea que veis que no que no está que no forma parte de nuestra oferta pues nos lo comentáis y nosotros hacemos lo posible para para meterlo en la oferta y que podáis invertir en ella preguntan también Pablo cuando se quiere invertir en un fondo indexado a un índice en concreto y hay diferentes fondos de diferentes gestoras y cada uno tiene un ter distinto habría que escoger exclusivamente el fondo que tiene el ter más bajo o en qué escenarios nos puede merecer la pena pagar un poquitín más a cambio de otras cosas de otras ventajas que nos pueda ofrecer el fondo indexado hay unos fondos que una gestora te vende ese fondo al 0.12 de gestión otra al 0.15 y otra al 0.18 imagínate hay que quedarse más baja o a lo mejor hay otros factores que tenemos que considerar en plan bueno pues a lo mejor por unos puntos básicos pues igual me merece más la pena esta otra por sí como todo las reglas no son absolutas y sí siempre es mejor tener algo de menor costo pero también depende del beneficio que estés obteniendo por ejemplo en este caso que mencionaba si es exactamente el mismo índice pues ahí ya no hay diferencia porque estás invirtiendo en exactamente lo mismo pero pues sí tienes que considerar la reputación del administrador hay gestoras de indizadas más pequeñas que no tienen tanta experiencia como un vanguard por ejemplo tienes que considerar la liquidez del producto si es un ETF pues qué tan líquido qué tan fácil va a ser comprarlo y venderlo porque ahí el costo se te podría ampliar si tienes que pagar un spread mayor entre la compra y venta entonces diría yo que sí hay que fijarse en el costo por supuesto sumamente importante pero puede llegar a ser una excepción donde por algunos puntos base más por cobrar como decías punto 15 0,15 contra 0,12 te puede te puede hacer sentido comprar el que es un poco más caro a ver aquí va final hay un factor muy importante que es el tracking error ¿no? o sea es verdad que están todas referenciadas a un mismo índice pero a lo mejor no todas son capaces de imitarlo con la misma fidelidad ¿no? con minimizando esa desviación frente al índice y esto bueno pues también es una cosa que se puede tener en cuenta y al hilo de esta cuestión pregunta otra persona ¿tiene sentido invertir en varios fondos indexados referenciados a un mismo índice? hombre pues yo entiendo que no ¿verdad Pablo? o sea a lo mejor seleccionas el que más te interesa y ya está pero varios fondos referenciados a un mismo índice pues sí digamos hay inversionistas institucionales que lo hacen por un tema de diversificación de riesgo de que el gestor pueda tener algún problema y entonces pues mi estándar a PURS 500 lo tengo dividido entre 3 o 4 para mitigar este riesgo que sería muy extremo pero también porque son montos muy muy grandes para un inversionista minorista no haría sentido ¿no? creo que con elegir uno por índice o por clase de activo que se está buscando es suficiente para no complicar demasiado el portafolio luego preguntan también por la renta fija además es una pregunta que efectivamente ya es bastante interesante porque es una cosa que nos han comentado otras veces otros expertos preguntan ¿en renta fija son preferibles los fondos activos o los fondos indexados? porque comenta el oyente o sea el asistente he oído que en renta fija la gestión activa es más apropiada porque sus índices de referencia no tienen las las ventajas de los de los de bolsa es así es verdad yo estoy un poco con con la con lo que plantea esta persona ¿no? porque es verdad que otros expertos nos han comentado que tiene más sentido en el tema de la renta fija por cómo se con los índices de referencia de la renta fija ¿cómo funciona esto Pablo? puede llegar a ser el caso vamos a decir que que la gestión activa en la renta variable la teoría sugiere que cada vez es más difícil ganarle el índice en la renta fija es también es muy complicado ¿no? hemos visto históricamente que los gestores no lo logran de manera consistente pero sí que al ser un mercado no tan estandarizado como el de la renta variable donde los bonos cotizan fuera del mercado y hay un poco menos transparencia a veces si es puede considerarse que en la renta fija la gestión activa es un poco más apropiada esto no quiere decir que sea blanco inero no quiere decir que si voy a invertir en renta fija debe de ser activa voy a poner un ejemplo si yo quiero comprar bonos gubernamentales europeos pues es un mercado muy amplio muy conocido muy transparente difícilmente tengo yo que ir con un gestor activo no necesariamente puedo hacerlo de manera indexada y voy a obtener pues un desempeño adecuado creo que ambas tienen sus méritos hay que mantener una combinación sobre todo en en renta fija cuando se trata de de bonos corporativos de bonos de mercados emergentes es donde quizás la inversión activa pueda hacer más sentido cuando se trata de bonos gubernamentales creo que la inversión indexada es muy apropiada y otra pregunta que nos hacen ¿podría servir la inversión indexada para descorrelacionar del resto de la cartera o por el contrario aumenta la correlación con el resto de activos? bueno aquí yo creo que hay que distinguir entre los activos los que invertimos y los instrumentos que utilizamos para invertir en esos activos entiendo que los ETFs o los fondos indexados no descorrelacionan la cartera lo que va a descorrelacionar la cartera es que estemos introduciendo activos distintos que a su vez evolucionen de forma distinta y por tanto estén descorrelacionados que invirtamos en todos esos activos a través de fondos indexados o a través de ETFs o que en unos activos invirtamos a través de fondos y en otros a través de planes de pensiones y en otros invirtamos de forma directa es otra cuestión la forma en la que invertimos es una cosa y el activo en el que invertimos el objeto de nuestra inversión es otra entonces la descorrelación viene por aquello que estamos comprando que sea muy distinto muy variado y muy diversificado y ahí está ahí tenemos la descorrelación ya que lo hagamos a través de un tipo de instrumento o de otro yo entiendo que no que no aporta necesariamente descorrelación no sé cómo lo ves tú Pablo sí exacto creo que estamos confundiendo conceptos un poco aquí últimamente mediante productos de inversión indexada puedes construir un portafolio descorrelacionado entre sí digamos puedes comprar bonos que usualmente se desempeñan mejor cuando las acciones no y viceversa entonces te permiten tener un portafolio de inversión diversificado con correlaciones distintas entre los activos unidades otra persona dice que ya tiene un fondo indexado en la que está haciendo una aportación periódica una aportación mensual y pregunta cómo debo manejar esta inversión cómo puedo ir recogiendo los beneficios de mi inversión hay que ir recuperando la inversión periódicamente o cómo se produce esto esto ya depende del inversor o sea cuando compras un fondo indexado o cualquier otro fondo o cualquier otro producto financiero tú tienes que decidir qué es lo que quieres si estás invirtiendo de cara al largo plazo y no necesitas recoger los frutos de tu inversión mientras tanto pues ya está tú inviertes si haces aportaciones periódicas pues mejor aún y cuando llegue el momento en el que quieras recuperar tu dinero pues recuperas tu dinero más todos los beneficios que hayas generado otra cosa es que tus necesidades sean distintas y tú no estás invirtiendo porque en x años quieras que tu dinero haya crecido sino que estés invirtiendo porque además de que crezca tu dinero quieres ir recibiendo unas rentas periódicamente con cargo al crecimiento que esté experimentando tu dinero entonces ahí sí ahí puedes bueno pues puedes invertir en fondos de distribución de la modalidad de distribución como explicábamos antes reparten los dividendos que cobran las compañías o puedes hacer un reembolso automático de participaciones cada x tiempo bueno eso ya te lo puedes plantear como quieras pero que no necesariamente hay que recoger los frutos de tu inversión de forma periódica de hecho cuanto más tiempo dejes el dinero ahí metido trabajando para ti mejor más irá creciendo esa bola de nieve y más se notarán se apreciarán los efectos beneficiosos del interés compuesto pero bueno si tú quieres otra cosa si tú necesitas ir recibiendo beneficios dividendos recogiendo un poco los frutos bueno pues eso ya tienes puedes elegir la estrategia que quieras preguntan también esta pregunta no sé muy bien a qué se refiere Pablo a ver si me ayudas ¿cuál es el fondo que invierte en las 9000 empresas? ah bueno mencionaba yo sobre el en este caso que invierte en todas las acciones del mundo estoy tratando de buscar cómo se llama exactamente el fondo y el ETF ahora aquí si no lo ponemos en el chat porque quiero asegurarme que la versión europea también tiene las 9000 acciones estoy seguro que la americana sí que lo tiene la de Estados Unidos pero no sé si la aquí ya lo he encontrado un minuto y mire este en la versión europea tiene 3700 acciones aproximadamente y es el FTSE All World Usage ETF lo puedo poner aquí en el chat invierte así no es tan amplio como el otro pero vamos abarca la vasta mayoría de las acciones globales vale no sé si si vale si visualizáis bien el mensaje bueno otra persona pregunta yo creo que lo debe preguntar al hilo de cuando estábamos hablando de los diferentes métodos de réplica que hay de formas de imitar el índice si Vanguard utiliza réplica física efectivamente Pablo nos comentó antes que los productos de Vanguard utilizan este método la réplica física otra persona pregunta que además es un tema que hemos mencionado pero yo creo que merece la pena recordarlo de nuevo cómo funciona la capitalización compuesta en un fondo indexado recordemos que la capitalización compuesta es lo mismo que el interés compuesto lo que pasa es que es más correcto llamarlo capitalización compuesta que interés compuesto porque si hablamos de bolsa por ejemplo no estás cobrando interés lo que estás es beneficiándote de una hipotética revalorización de los activos del fondo de aquello que puedan hacer las compañías en bolsa que esperemos que sea subir pero no es que estés cobrando un interés como si tuvieses una cuenta remunerada o un depósito genéricamente se le llama interés compuesto pero como muy bien plantea nuestro oyente pues lo correctísimo sería llamarlo capitalización compuesta bueno pues cómo funciona la capitalización compuesta en un fondo indexado Pablo bueno de la misma manera al tú reinvertir los retornos que recibes sean dividendos o rendimientos por movimientos en precio pues lo que estás generando es que el próximo año el siguiente periodo estás obteniendo rendimientos sobre tu capital invertido inicialmente y tus rendimientos acumulados y el año siguiente acumularás también más retornos sobre lo capital invertido y sobre los retornos y se hace como una bola de nieve quizás forma de verlo más simple una bola de nieve donde se va generando rendimientos sobre los rendimientos de manera consistente y constante y esto hace que sobre todo en periodos largos de 20 30 años veamos pues un crecimiento exponencial en la riqueza porque estás poniendo a trabajar tu dinero pero también los rendimientos que tu dinero ha obtenido otra persona además me gusta que la gente haga esto ha cogido un folleto de uno de los fondos Pablo y está diciendo vamos a ver aquí estáis diciendo que la réplica es física pero hay una línea del folleto que dice el fondo podrá utilizar derivados para reducir el riesgo o los costes y o generar ingresos o crecimiento adicionales y me parece muy bien porque además esto es lo que es una cosa que muchos inversores la mayoría no hace que es coger los folletos y leérselos y preguntar las dudas que además muchas veces los folletos incluso el documento de datos fundamentales para el inversor que es como la versión simplificada del folleto muchas veces tienen un lenguaje que no nos entendemos o que tienen algún matiz pues precisamente para eso también es bueno que los comentéis en los webinars nos preguntéis las dudas y digáis oye y esto entonces qué significa si es réplica física por qué ponéis esto también os digo que muchas veces los folletos se curan en salud o sea las gestoras contemplan todas y cada una de las posibilidades por si acaso en algún momento necesita el gestor utilizar algún derivado pues porque justo en una coyuntura de mercado específica lo más idóneo es lo más eficiente y le permite reducir costes de una manera tan notoria que le merece la pena en ese momento hacerlo así entonces si cabe esa posibilidad siquiera pues lo tiene que reflejar en el folleto para dejar constancia de que eso es posible en este caso en concreto Pablo pues no sé a qué otro escenario se puede referir también en la venta de puts y calls hay veces también que los derivados permiten aprovechar la cartera que tienes y sacarle un rendimiento extra ¿por qué otra razón podría incluir el folleto de un fondo de Vanguard que puede utilizar derivados para reducir el riesgo de los costes o generar ingresos? Va un poco por lo que decías ¿no? curarnos en salud tener la opción para gestionar de manera más precisa el fondo poder utilizar derivados de manera un poco más táctica nunca es para ganar sobre el rendimiento sobre el índice pero sí por ejemplo cuando hay entradas y salidas dentro del fondo cuando hay dividendos que entran al fondo o intereses todos los días tiene flujos dentro del fondo pues a veces es mucho más eficiente utilizar un derivado para ese último pedazo cubrirlo y tener exposición al mercado subyacente eso no quiere decir que la réplica sea física la vasta mayoría del 99% o más del fondo tiene las acciones o los bonos subyacentes de manera física pero sí se puede llegar a utilizar derivados para puntualmente hacer una gestión más fina y que el tracking error la diferencia entre el índice y el producto se reduzca ese es el único objetivo pero me da gusto también que pongan atención a esos detalles porque es importante otra pregunta muy interesante preguntan cómo se mantiene la proporcionalidad de las acciones del fondo si invertimos en un fondo que está referenciado a un índice el peso que cada una de esas compañías tiene en el índice es muy determinado hay índices que son equiponderados que todas las compañías pesan lo mismo dentro del índice pero la mayoría no son equiponderados en la mayoría cada una de las compañías que integra el índice tiene un peso determinado a lo mejor aunque haya 500 compañías pues hay unas que pesan más que las otras y tienen una proporción por tanto dentro del índice y tienen que tener una proporción también dentro del fondo que imita el índice entonces la pregunta es cómo se mantiene la proporcionalidad de las acciones del fondo imaginemos que tenemos el S&P 500 cada cuánto tiempo se reajusta el fondo para mantener la proporcionalidad entre todas las compañías bueno pues quizás la mejor manera de responder esta pregunta es pues si compramos todas las acciones en la proporción que corresponden al S&P 500 si están así en el fondo cualquier movimiento que tenga el mercado pues también se verá reflejado de la misma forma en el índice pero si por ejemplo entran nuevos inversionistas y hay más flujos de entrada pues justamente es la labor del gestor salir y comprar en el caso de un fondo indizado salir y comprar estas acciones en esa proporción y es en lo que pues nuestros portafolio managers o nuestros traders dedican su tiempo a mantener esta proporcionalidad cuando hay flujos de entrada o de salida sobre todo pero vamos justo es por eso que cobramos una comisión de administración porque tenemos que hacer entre otras cosas pero tenemos que hacer esta labor diaria de mantener la proporcionalidad y por ende el tracking que sea preciso versus el índice otra persona pregunta por cómo tiene planteada la pregunta me temo que está confundiendo un poco la modalidad de acumulación y la modalidad de distribución en un fondo con la diferencia que hay entre los fondos indexados y los ETFs porque de hecho su pregunta va orientada a vale pues yo invierto en un fondo de acumulación y luego el día de mañana pues quiero vivir de los dividendos entonces cómo tengo que hacerlo etcétera solo que habla en vez de fondos de acumulación y fondos de distribución habla de fondos indexados y de ETFs vamos a recordar un poco muy muy por encima porque como ya lo hemos visto durante el webinar vamos a recordarlo muy brevemente y muy por encima que es una cosa y que es la otra cuando inviertes en un producto indexado da igual que sea un ETF que un fondo en un producto indexado lo puedes hacer a través de dos modalidades la modalidad de acumulación y la modalidad de distribución o reparto la acumulación reinvertirá los dividendos en el propio fondo o en el propio ETF y la modalidad de reparto o distribución distribuirá a los inversores los dividendos que haya obtenido tanto si es un ETF como si es un fondo eso por un lado en cuanto a qué es lo que hace el producto con los dividendos que recibe por otro lado existen dos tipos de producto financiero para beneficiarse de esto que llamamos gestión indexada que son los fondos indexados y los ETFs que son exchange traded funds entonces los fondos indexados son fondos de inversión y los ETFs son fondos pero que cotizan en bolsa son muy parecidos unos a otros solo que los ETFs como cotizan en bolsa tienen mucha más liquidez porque se negocian a tiempo real y los fondos indexados no porque tienen liquidez diaria solo puedes comprar y vender una vez al día pero a cambio en España los fondos indexados tienen ventajas fiscales o sea que son dos clasificaciones distintas que no se pueden cruzar una cosa es que queramos optar por la modalidad de acumulación o la modalidad de reparto y otra cosa es que queramos utilizar como producto un ETF o un fondo indexado es decir hay ETFs de acumulación y de reparto y hay fondos indexados de acumulación y de reparto y ahora dicho esto para los que os hayáis hecho así un poquito de lío con esta cuestión vamos a responder a la pregunta que hace el asistente dice bueno si yo tengo un fondo de acumulación y estoy acumulando un capital gracias a la regularización que se está produciendo en ese índice y demás ¿cuál es la mejor manera de paulativamente pasar a una estrategia de distribución e ir empezando a generar ingresos mientras sigo teniendo el patrimonio invertido pero ya un poco empezando a recoger esos frutos de de nuestro ahorro porque ya empezamos a querer disfrutar un poco de esos beneficios bueno pues en ese caso puedes si estás invirtiendo a través de fondos puedes hacer un traspaso total o parcial desde la modalidad de acumulación a la modalidad de reparto si estamos hablando de fondos además no tendrás que tributar por el camino si has invertido a través de ETFs como explicábamos antes pues también puedes venderle ETF de acumulación y comprarle ETF de reparto de ese modo ganarás todas las plusvalías que has obtenido hasta ese momento tendrás que tributar por ello ahí ya tenemos un poquito de ineficiencia fiscal pero sí que es cierto que en adelante tendrás un ETF de reparto que los dividendos que vaya generando pues te los irá te los irá proporcionando bueno otra persona pregunta que busca un poco asesoramiento a la hora de definir la mejor estrategia indexada adaptada a su contexto y a la situación económica actual y si podríamos compartir alguna indicación de qué criterios debe tener en cuenta a la hora de elegir bueno pues entre varias entre varias opciones ¿no? de asesoramiento y demás o sea si lo que hablamos es de criterios a la hora de escoger un fondo indexado u otro o cuántos fondos indexados escoger porque lo suyo estar en una cartera diversificada bueno pues ahí Pablo ya nos ha comentado un poco qué criterios hay que tener en cuenta desde la liquidez las comisiones de gestión el tracking error el propio prestigio ¿no? de la gestora etcétera eso son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un fondo indexado de una gestora o de otra y en cuanto a los índices en sí que queramos replicar o sea el propio asset allocation pues ahí ya nos metemos en un mundo más complicado para el que efectivamente hace falta un asesor o tener un poco de conocimiento de mercado ¿no? entonces si eres un cliente de banca privada pues puedes acudir a banca privada a que tu asesor te lo te ayude si eres un un inversor particular y pues y por ejemplo estás invirtiendo a través de un banco como nosotros ¿no? como My Investor tienes dos opciones o formarte que nosotros ya sabéis que generamos todo tipo de contenidos de educación financiera para enseñarnos un poco todo este tipo de cuestiones y cómo hacer una distribución de activos y la asset allocation y demás o si ves que se te hace un poquito cuesta arriba lo de seleccionar qué índices deberías estar replicando y en qué proporción y si eso se ajusta verdaderamente a tu nivel de riesgo o no pues también hay una solución muy interesante que son las carteras indexadas es decir tú puedes invertir en nuestro servicio de gestión de carteras que son carteras que ya son conjuntos de fondos una selección de fondos que ya está diseñada para adaptarse a tu perfil de riesgo y a tus necesidades entonces tú haces un test se llama test de idoneidad y en función de los resultados de ese test pues se te adjudica la mejor cartera en función de bueno pues de tu nivel de riesgo y de tu objetivo de inversión y cada una de esas carteras tiene un mix de fondos distinto con un nivel de riesgo distinto pues a lo mejor las más conservadoras tienen más fondos de renta fija las más agresivas para perfiles más arriesgados pues tienen más fondos de bolsa etcétera nosotros para que no os confundáis las hemos bautizado con nombres de estilos musicales entonces la cartera más conservadora es la cartera música clásica y de ahí vamos subiendo el nivel de riesgo la pop la indie la rock hasta la cartera high metal que está integrada al 100% por fondos de renta variable eso sí por fondos de renta variable de diferentes mercados geográficos y con diferentes estrategias pero renta variable 100% entonces bueno pues esto que os comento el servicio de gestión de carteras también llamado servicio robo-advisor pues puede ser una solución para aquellas personas que no sepan qué índices escoger dentro de todos los fondos indexados que hay que replican tantos índices distintos cómo hacer ese mix ese mix de activos ese asset allocation pero si ya tienes claro el índice que quieres pues los criterios serían un poco los que mencionaba Pablo antes las comisiones el prestigio la liquidez etcétera también hay personas que nos están preguntando qué fondos concretos recomendamos para determinadas estrategias comentaros aquí que no podemos hacer recomendaciones de inversión ni Pablo ni yo porque además tampoco es el propósito del webinar es un webinar teórico educativo divulgativo pero ya si necesitáis un bueno construiros vuestra propia cartera pues ahí ya pues tenéis las opciones que os he comentado antes o buscar un buen asesor o formaros o recurrir a productos pues que os dan un poco como llave en mano la cartera la cartera hecha luego preguntan también cómo se puede hacer para cambiar un fondo a otro que tenga mejor rentabilidad y podrías decir a esto Pablo bueno es difícil saber cuál va a ser el fondo que tenga la mejor rentabilidad lo que sí es que en el largo plazo debiera predominar la riva de a mayor riesgo mayor rendimiento pero bueno ahí entra en juego muchas otras cosas como tu perfil de riesgo que tanto horizonte de tiempo tienes que tanta aversión personal de riesgo tienes pues nada ahí diría yo que si es alguien que está invirtiendo solamente en renta fija por ejemplo en productos bancarios o en fondos de poca duración de renta fija pues hace sentido que empiece a haber fondos de acciones fondos de renta variable que le puedan no solo ayudar a incrementar el rendimiento de la rentabilidad sino también a diversificar tener un perfil riesgo de rendimiento más atractivo también pregunta un inversor por los fondos referenciados al MSCI World que a pesar de su nombre luego pues claro el inversor se mete ahí en las tripas del fondo ve un poco la ponderación del fondo por países y dice ostras pero si Estados Unidos pesa el 67% en este fondo que a priori me tendría que estar replicando un poco el comportamiento de la bolsa a nivel mundial ¿qué está pasando aquí? ¿por qué no incluye ninguna economía emergente? no sé yo una sobre representación de USA sería mejor tener varios fondos en varias geografías o economías ¿qué le contestarías Pablo? bueno pues primero que este índice el MSCI World es sobre mercados desarrollados solamente hay otros índices el MSCI All Country o en la versión FTSE FTSE All Cap ya lo mencionamos este FTSE All World que invierte también en mercados emergentes ahora ¿qué ha pasado? que las acciones americanas han sido las que mejor desempeño han tenido en los últimos 15 años y pues representan hoy en día una gran proporción de las inversiones en renta variable y así consideramos también a las economías emergentes cerca del 60% del mercado global son acciones americanas y sí son acciones americanas porque están domiciliadas en Estados Unidos pero son también acciones globales todos aquí tenemos productos de Apple utilizamos los servicios de Google de Microsoft ahora mismo estamos en una reunión de Zoom quiere decir que son empresas expuestas a la economía global no solamente a la economía americana de ahí que no esté del todo mal tener esta sobre representación de Estados Unidos porque no estás invirtiendo en la economía americana estás invirtiendo en empresas que están en Estados Unidos establecidas pero que son globales que tienen ventas y subsidiarias a lo largo de todo el mundo preguntan mucho por aunque ya lo hemos comentado ya en el turno de preguntas quizá merezca la pena explicarlo un poquito más cómo afecta la variación de los tipos de cambio a los fondos indexados cuando están denominados en euros cuando están denominados en otra divisa ya ha comentado Pablo os va a afectar igual a menos que escojáis la clase la clase con cobertura de divisa tanto si inviertes en euros como si inviertes en dólares el tipo de cambio te va a afectar exactamente lo mismo pero no sé Pablo si puedes dar algún ejemplo de hasta qué punto esta fluctuación en el tipo de cambio se refleja en el comportamiento del fondo supongo que dependerá de la divisa y dependerá del fondo pero para que la gente se haga una idea un poco grosso modo pues en un fondo de bolsa americana hasta qué punto afecta a la rentabilidad del fondo la fluctuación euro dólar claro mira si nosotros como inversores europeos españoles medimos nuestro portafolio en euros pero estamos invirtiendo en activos en dólares con subyacente dólares como el estándar en puro cimientos pues si el dólar se aprecia contra el euro en euros vamos a estar mejor ¿de acuerdo? por el contrario si se deprecia el dólar versus el euro pues en euros vamos a estar peor esto sin considerar los cambios que haya del valor de los subyacentes de las acciones en este caso solamente considerando el efecto tipo de cambio pero bueno si pensamos este también es una fuente de diversificación porque ya como españoles están ustedes muy expuestos al euro sus ingresos probablemente sean en euros sus pasivos también entonces hace sentido también tener exposición a otras monedas como el dólar como la libra como el yen etcétera otra pregunta que hacen que ya es un poco más filosófica pero que la persona que la plantea quiere conocer tu opinión como experto al respecto es sobre el tema de hasta qué punto la indexación puede distorsionar o afectar el precio en el mercado bursátil o sea el dinero se está yendo cada vez más hacia índices como el MSCI World o el Acui o el S&P 500 lo que sea y se está dejando de lado a las compañías que no integran esos índices a otro tipo de empresas tipo small caps y demás entonces cada vez claro los fondos activos que invierten en otro tipo de compañías fuera de los índices pues igual tienen cada vez menos peso está distorsionando o sea está afectando al comportamiento del mercado de valores esta pujanza de la gestión pasiva Sí es una pregunta que nos hacen mucho y como los líderes en la gestión indizada pues hemos hecho mucho análisis al respecto la conclusión es que no realmente ¿por qué? porque las inversiones indexadas se están utilizando de manera activa es decir si todos estuvieran invirtiendo en la capitalización global de acciones y de bonos no tuvieran ningún tipo de sesgo en sus portafolios pues podría ser que sí podría empezar a afectar la formación de precios pero la realidad es que los inversionistas están utilizando estos productos como gestión activa están usando un ETF del sector tecnológico de Estados Unidos para expresar sus perspectivas están utilizando un ETF de bonos europeos de corto plazo o de bonos corporativos de Estados Unidos de largo plazo de ahí que creemos que el espacio que queda para las inversiones indexadas es muy amplio porque no se están utilizando como su nombre lo dice de manera pasiva pero se están utilizando de manera activa para construir portafolios con distintos sesgos entre ellos bueno estamos ya fuera de tiempo en realidad me da pena porque hay muchas preguntas que se están quedando sin contestar desde lo que es un traspaso switch hasta las ventajas fiscales que tiene un fondo para dejarlo como herencia a los hijos que ahí entraría el concepto de plusvalía del muerto bueno muchas preguntas que es que estamos ya fuera de tiempo entonces lo que sí que me gustaría es que tengáis en cuenta que en el blog de educación financiera de MyInvestor os voy a poner el link ahora en el chat tenéis la respuesta a todas estas preguntas desde desde el soft close el hard close el traspaso switch cómo se hace la diversificación de una cartera todas estas preguntas que nos estáis comentando utilizad el buscador del blog y allí vais a poder encontrar respuesta a todas estas cuestiones si veis que no encontráis ningún post o podcast o vídeo que os aclare como vosotros necesitáis las preguntas que se os han quedado en el tintero tenemos un consultorio también así que directamente el consultorio lo vais a poder encontrar en el blog también con el email de todos modos es hello my investor arroba my investor punto es con lo cual en ese consultorio que es un consultorio de educación financiera podéis escribir también las dudas que no hayáis podido resolver entrando en el entrando en el blog otras de las preguntas que se nos van a quedar sin contestar por falta de tiempo están relacionadas con la accesibilidad del producto o sea qué hago para invertir en fondos de vanguard si los quiero de distribución y no de acumulación si los quiero de gestión activa y no de gestión pasiva en my investor con que os metáis por ejemplo en el buscador de fondos o sea si os metéis en la propia web de my investor en la parte de fondos vais a poder encontrar todos los fondos que comercializamos encontrar información sobre ellos e invertir si así lo deseáis pero la mejor manera de trastear de encontrar el fondo que os interesa de filtrar por ejemplo por vanguard si lo que os interesa son productos de vanguard o filtrar por fondos de reparto si lo que queréis son fondos de reparto o lo que sea pues ahí en el buscador de fondos que también os he puesto el link encontraréis los productos que necesitáis alguno ha preguntado también por fondos que ha ido mencionando Pablo y que no le ha dado tiempo apuntar el nombre lo mismo pues utilizad el buscador en el nombre del buscador los fondos o por el tipo de estrategia y ahí los vais a encontrar y si no los encontráis no pasa nada no dudéis en escribirnos al consultorio o en ponernos en contacto con nosotros a través de redes sociales o a través del propio servicio de atención al cliente y os vamos a ayudar a encontrar el producto que necesitáis así que ahora ya casi rozando las 7 y media no me queda más remedio que despedirme os remito al blog por cierto la grabación del webinar de hoy está disponible en el blog a partir de mañana y también en nuestro canal de YouTube y el audio del webinar estará disponible en las principales plataformas de podcast y también en nuestro blog y por cierto si queréis también podéis apuntaros a nuestra newsletter si queréis que os vayamos actualizando de todos los contenidos nuevos que vamos subiendo y bueno pues no me queda más que darle las gracias a Pablo Pablo Bernal director del segmento patrimonial para América Latina de la gestora Vanguard Pablo muchísimas gracias por acompañarnos hoy gracias a vosotros y estamos aquí para ayudarles en lo que puedan necesitar mucho éxito pues muchas gracias Pablo y muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos que paséis una muy buena tarde gracias